Antes de empezar el vídeo, quiero decir gracias a Dioxys por mandarme esta banner increíble, me encanta, me encanta. Me han mandado dos, me han mandado la primera versión y la segunda versión, que al final me tuve que decidir por la segunda que me hizo, que me gusta un poquito más. Me gusta la primera también, que es esta que me ha puesto en mi cuenta de Google. Me ha gustado aquí, vemos a mi querida Mickey Diedermaster y a Miku de Gotobun. Me gustaba, pero dije a ver si se puede poner más, yo la pregunté y sí, se puede hacer más. Y aquí tenemos la segunda versión. Tenemos aquí a Mickey de nuevo, a Mickey no piensa que tal, a Anastasia de Idolmaster, Cinderella Girls. Tenemos aquí a nuestra Saori de Bastard Memories y a otra vez Miku de Gotobun. Me encanta, me encanta, está bastante bien. A mí me gustaría poner más, os lo prometo, me gustaría poner más, pero como que quedaría muy, quedaría muy, como se dice, este, muy todo junto, muy aglutinoso, se dice, no, no me acuerdo la palabra ahora. En fin, muchas gracias Dioxys, me encanta tu trabajo, tío, gracias por ayudarme mucho. Y sin más dilanciar, empezamos el vídeo. Y sin más dilanciar, empezamos el vídeo. Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estoy bastante bien. Vas a comentar el avance del capítulo número 8 de Mayonaka Nohokun. Vale, como lo comenté el capítulo 7, creo recordar que no lo comenté. Bueno, vamos a comentarlo igualmente, paso dos por uno, ya que no lo comenté el pasado, pues comentamos este. Vale, la historia, como recordáis, capítulo número 6 acabó con que este teo se entera de que... Uy, espérate un momento. Espérate un momento. Y se entera de que Sakaki, este, que su hermana está viva y que está usando a... A... ¿Cómo se llama? Dios, cuando no recuerdas los nombres, porque hay varios nombres en temporada, pues lo comemos también ahora mismo. No, es que... Es que básicamente el capítulo es que... Es una rayada, no, tú no. Es una rayada, o sea, jurao. Una rayada. ¿Te quieres rayada? Bueno, una rayada más bien no. Porque... Es como que... Entiendes una parte de lo que intenta hacer el teo porque... Tiene sentido. Pero a la vez no. Sakaki y... Arata, arata en la pelota, coño. Ararara. Pues eso. Bueno. Básicamente, Teo descubre que... Que la hermana Sakaki está viva porque se lo dice ahí. Luego Arata le llama a Teo. Bueno, llama a Teo no. Llama a Sakaki diciendo que Izumi ha desaparecido. Que se lo ha llevado. No se quiere el coyote, eh. Nuestro dios. Se lo ha llevado. Y pues nada. Va a buscarla. Dice el coyote que no puede ir porque es en el infierno. Bueno, en fin. Y básicamente este Anoder, que es Azazel. Azazel, ya sabéis quién es Azazel. Por Isaac. Bueno, yo lo sé por Isaac. Y por un poco de la Biblia, un poco, pero... Azazel es el rey de los demonios que va a ser... Bueno, es como un rey de los demonios de comillas. Porque básicamente fue el que... Era un anjo caído que se enamoró de una chica. Y pues se corrompió. Y ya. Bueno, que se enamoró de una chica. Esa chica le gustó, se gustó y murió. Porque es una humana. ¿Qué pasa? Pues que lleva años a hacer recolectando partes de cuerpos de chicas. De todo parte. Tanto desde el más mínimo pelo... Desde la punta del pelo hasta la punta de los dedos. Hasta la uña de los dedos. Para hacerla semejante a ella. ¿Qué pasó? Pues como es un Anoder. Ha sido creada por un Anoder con partes de... Que solo pueden estar los Anodels. Pues ha salido eso. No le gustaba y pues la mata y vuelve a empezar. ¿Qué pasó? Que secuestró a Izumi y a la hermana de Sakaki. Esta es la hermana de Sakaki. Esta es Izumi, la amiga de la infancia de Arata. Básicamente a Arata le quitaron el brazo izquierdo. La movilidad del brazo izquierdo. O sea, tenía el brazo pero no lo podía mover. No lo sentía. Y a la hermana de Sakaki pues le quitaron los ojos. O sea, no podía ver. Luego se la trae al mundo de vuelta. Cuando la mata a su versión que no le gusta. La vuelven todos al mundo normal. Y Izumi no siente el brazo. Izumi me recuerda a pasar memoria. Por eso lo digo. Y... Y la hermana de Sakaki pues no ve. No ve, empieza a sentir cuando... O sea, siente una mano grande. Piensa que es la voz de su padre. Y luego cuando empieza a llorar. Dice que es su hermano. Ya reconoce a su hermano. Y le dice, me gustaría verte. Y tú dices, joder. Pero prometo, estuve llorando por el capítulo. Estuve sousa. Se usa en tejido de bochi. No sé qué más animes. Creo que fue también Free Basket también. Sí, Free Basket. ¡Bua! Free Basket, lo que tengo que comentar. ¡Bua! Pero es que también no salió el avance. Pero en fin. Pues eso. Fue una semana de llorar. Pero en fin. Sigamos. Que básicamente. Luego empieza a devolver esas partes robadas. Empieza a repartir. No sabemos si ha sido coyote que lo ha convencido o no. Porque había un demonio incluso más poderoso. Y pues nada. Pero no sabemos quién es el otro demonio. Aparece un demonio pero no sabemos quién es. Pero en fin. Lo que decía. Que se esparcen las partes robadas. No sabemos si... O sea, se supone que se tienen que quedar. O sea, una vez muerto ese cuerpo. Se pierden las partes. Pero decidieron restaurarlas. Devolverlas. No sé por qué. Pero bueno. En fin. El capítulo número 8. Como digo. Se va a llamar el viejo coyote y el jardín estrellado. Shiori, la hermana mayor. Shiori, el que regresa a la edad de 17 años. Que claro, se queda con Shekong o 17 años, por cierto. Que fue maldecida en ese momento. Es un tipo especial de suplemento social. Pero Aoi estaba encantada de poder cuidar de su hermana Takayuki. Por otro lado, Shin se enoja con el soborno que pasa por alto el mal comportamiento de Azazel. Sin embargo, Aoi se volvió hacia los ojos y dijo, es porque voy a ser una amiga. Y levanté a Yuki y salí a la ciudad. Entonces me sorprendió la vista del lobo, que es el dios malvado Wewe Koyotor, que fue detenido por Bion. En el árbol del cielo me encuentro con Hakuto Kuroda, que tiene un borde claro y conectado. ¿What? Ah, y estamos viviendo el antepasado de Arata, que es igual que él obviamente. Y a nuestro coyote, que parece que esto es un recuerdo nuevo. Que está viviendo recuerdos que seguramente está diciendo, no estoy muriendo y todas esas cosas. Que por cierto, era un oído de la arena. Él era oído de la arena también, tenía el oído de la arena. Estamos viviendo a Sakaki con Arata felices, porque... Ya, este, ¿cómo se llama? Nos cuenta también la historia de que también, este... ¿Cómo se llama? Joder, me ha calcado de ver y se me ha olvidado. Uy, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se ha ido Faridon? Me ha ido mirando todo el tiempo. Este, es que se me ha olvidado. Lo siento, tengo ratas en la cabeza. Sakaki, coño, si es que lo estoy diciendo al lado y se me olvida. De atraso. En fin, que como vemos, vemos ya feliz a Sakaki, que básicamente la historia de Sakaki se había metido a todo esto porque quería buscar a su hermana, quería encontrar a su hermana. ¿Por qué había desaparecido eso? Pero en fin. Ah, por cierto, el presidente se había ido dos semanas a Rumania y pues eso. Está del... Bueno, el presidente no, es como el jefe. El jefe del departamento pues como que se había ido de la extranjera y ya. No sabemos nada de él. En fin. Está feliz de nuevo Sakaki por lo que se ve. Tarata, confiésate de una vez ya a Izumi, por favor. Que Izumi ya... Izumi se nota que le gustas. Que tú también, seguro que te gustas. Por favor, ya declaras de una vez. Por favor. Sigamos, a ver. Que estamos viendo también, con felicidad, que parece que son muy amigas, Izumi y la hermana de Sakaki. Está bien, está bien. Y o sea, un gato que tiene Arata dos colas ahí, todo relajado, cabrón, mirálo. Guau, relajadísimo. Esto parece una especie de cuervo malvado, a lo mejor es Azacel. Esto, una mascota Azacel, que por cierto, descubrimos también al perro de Azacel, que ahora no lo creo que se llamaba. No lo creo que se llamaba, pero es un demonio, obviamente, también. Que persiguió a Teo, a Arata y a Sakaki en el infierno para encontrar a Azacel, pues le seguía. Y le detuvo el demonio. Cuando iba a comenzar Arata, le detuvo el demonio. O sea, al perro le dije, es mío, a los demás haz lo que quieras, pero a él no le mates. Y se fue. Y aquí vemos aquí, como que está haciendo recordar, porque estáis viendo que es igual a Azacel, es igual a Arata. Pues a lo mejor está haciendo ver parte de su pasado, lo que vivió el coyote, lo que vivió. Y se lo está haciendo recordar a Arata. A lo mejor eso me ha dado, no, 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 pero bueno. En fin. Es que el capítulo fue intenso, o sea, fue muy intenso. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Ale, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!